hola que tal bienvenidos a un nuevo video hoy voy a mostrar como sacar este xiaomi mi5 de un boot loop que como podeis ver aunque intente reiniciarlo siempre entra en modo edl que es un modo de recuperacion de emergencia si lo dejo en modo edl sin tocarlo al rato se apaga y vuelve a reiniciar en modo edl es decir que tiene lo que suele llamarse un boot loop esto ha ocurrido por un fallo mio pues al seguir un tutorial para flashear el recovery team win por un despiste por mi parte a la hora de seguir los comandos de flasheo cruce los comandos y puse el que veis en la ventana de comandos lo cual me flasheo en la particion boot el recovery team win creando el boot loop que hemos visto este xiaomi mi5 tiene el bootloader desbloqueado como ya mostre en un video anterior y gracias a tener el bootloader desbloqueado aumentan las posibilidades de arreglarlo facilmente a pesar de la gravedad del problema de tener el telefono en bootloop asi que en este video voy a hacer lo siguiente solucionar el bootloop sin perder datos ni aplicaciones en segundo lugar en el caso que no puedas solucionarlo sin perder datos pues tu problema sea diferente al mio voy a mostrar como arreglarlo instalando una rom oficial de miui tambien vamos a instalar un recovery team win para a continuacion instalar una rom de xiaomi.eu y por ultimo voy a mostrar como obtener permisos root este proceso de flasheo de rom debemos hacerlo con un pc de 64 bits que lo podemos comprobar desde propiedades mi pc para intentar salir del bootloop sin perder nuestras aplicaciones instaladas lo primero que debemos hacer es descargarnos y descomprimir adb setup 1.3 desde la descripcion del video y pulsamos install batch y luego pulsamos en todo yes y en la tercera opcion instalamos los drivers ahora desde la direccion que vemos en pantalla debemos descargarnos la rom que tenemos instalada y si es una rom global developer por ejemplo pues nos bajamos la rom global developer a ser posible de la misma fecha que tenemos nosotros instalada o si es estable la que tenemos instalada pues la global estable y es importante elegir siempre la misma rom que tenemos instalada abrimos el archivo con winrar y veremos el archivo boot img que es el que en mi caso he machacado o he borrado en el telefono con el archivo recovery.img en el caso de que tengamos una rom instalada de xiaomi.eu copiamos ese archivo boot de la rom de xiaomi.eu descargandola desde la web de xiaomi.eu para facilitar los comandos a teclear yo lo voy a colocar en la raiz del almacenamiento asi que abrimos la ventana de comandos y utilizamos el comando c de dos puntos y nos situamos en la raiz c a pesar de estar en boot loop eso no impide entrar en modo fast boot que podemos entrar presionando al mismo tiempo boton power y volumen menos y comprobamos que lo haya reconocido tecleando fast boot device seguimos adelante y tecleamos fast boot flash boot boot boot.img y esto nos va a volver a colocar los archivos de arranque en su sitio si aun instalando el archivo boot.img el telefono no inicia en este caso debemos flashear una rom miui con la herramienta mi flash nos descargamos la herramienta de flasheo mi flash y elegimos la carpeta donde vamos a instalar la aplicacion y pulsamos en continuar aceptamos la instalacion de los drivers que nos vayan apareciendo en la descripcion del video dejare un enlace de descarga no obstante en el foro htc mania iran apareciendo versiones mas recientes de esta herramienta asi que recomiendo visitar este foro para obtener la ultima version que sera compatible con las ultimas roms fast boot miui que tambien vayan apareciendo nos descargamos desde miui.com una rom fast boot estable o developer y la descomprimimos con winrar por ejemplo yo voy a hacer el proceso con la ultima rom global fast boot developer o tambien llamada rom fast boot semanal yo elijo la global pues tiene el idioma español abrimos mi flash con permisos de administrador desde el boton derecho ejecutar como administrador conectamos el telefono en modo fast boot y seleccionamos la ruta tal y como muestro en pantalla sin entrar en la carpeta imajes por algun motivo en esta version de mi flash no aparece el significado de los puntitos de abajo asi que lo voy a subtitular con la opcion de medio activa se borran las aplicaciones pero no se borra ni fotos ni videos ni documentos nuestros en cambio no es recomendable hacer el flasheo con esta opcion activa pues puede dar fallos de reinicios y mal funcionamiento del sistema no obstante si vas a flashear el mismo tipo de rom puede que te funcione es decir flashear una rom estable sobre otra estable por ejemplo yo recomiendo flashear la rom activando la opcion flash all que nos dejara el telefono limpio y sin errores luego a continuacion pulsamos en refresh y como vemos ha detectado el telefono asi que pulsamos en flash y esto tardara mas o menos dependiendo de lo potente que sea nuestro pc lo bueno de este metodo es que vamos a tener el sistema limpio y si teniamos algun fallo de software nos lo va a corregir una vez haya terminado el proceso el reinicio puede tardar unos 10 minutos aproximadamente y como vemos aqui tenemos la rom recien instalada y seria cuestion ya de ir metiendo las cuentas de correo y haciendo la configuracion para el primer inicio del sistema ahora lo que vamos a hacer es flashear el recovery teamwim que nos ofrece la web xiaomi.eu asi que nos descargamos el recovery y volvemos a abrir la ventana de comandos y nos vamos a c y situamos el archivo recovery.img en la raiz comprobamos que este el telefono conectado correctamente en modo fastboot y escribimos fastboot flash recovery recovery.img pulsamos en intro y con esto ya tendriamos el recovery teamwim instalado iniciamos en modo recovery pulsando power y volumen mas y es probable que no se inicie en algunos casos correctamente incluso que se inicie en chino en ese caso debemos seguir la secuencia que veis en pantalla para poder cambiar el idioma a español lo importante antes de continuar instalando la rom de xiaomi.eu es hacer wipe data wipe cache y wipe dalby cache si sale algun error en la ventana volvemos a reiniciar en modo recovery y repetimos los wipes nos descargamos de xiaomi.eu la rom que mas nos guste y dejamos el zip sin descomprimir y la pasamos a la raiz del almacenamiento para facilitar los comandos y ya de paso le acortamos el nombre para que sea mas facil luego en la ventana de comandos ponemos el telefono en modo recovery y pulsamos en avanzado luego en carga de archivo por adb y pulsamos en las dos casillas que vemos arriba y deslizamos la barra de abajo para activar la carga de archivos por adb haciendo esto podemos instalar la rom de xiaomi.eu desde el pc pues ya que estamos con el pc pues voy a mostrar una forma menos conocida de instalar roms y desde la ventana de comandos tecleamos adb y tecleamos el nombre del zip que en este caso se llama xiaomi.eu.zip y esto como ya digo va a instalar la rom de xiaomi.eu como si lo hiciéramos desde el recovery team win al finalizar el flasheo reiniciamos y tardara unos 5 minutos en iniciar el sistema con la rom de xiaomi.eu bueno pues ya solo nos queda tener permiso root asi que instalamos desde google play supersu y sin abrirlo nos descargamos desde la descripcion del video supersu.zip iniciamos en modo recovery que es pulsando power mas volumen mas y flasheamos el archivo supersu.zip que hemos descargado desde la descripcion del video simplemente pulsamos en instalar y buscamos la ruta donde hemos descargado supersu.zip que en este caso esta en la carpeta download al terminar de flashear reiniciamos y ahora si abrimos supersu en el telefono y nos pedira actualizar binarios y ya tendremos permisos root bueno pues yo aqui me despido espero os haya servido este tutorial de recuperacion de sistema flasheo de roms oficiales y no oficiales y como tener permisos root asi que nos vemos en otro video hasta pronto